hola hola resolvamos este ejercicio que dice un jardinero cobra 20 pesos por podar cada metro cuadrado de jardín y 30 pesos por el metro lineal de borde si hoy podó un jardín rectangular de 5 metros de largo por 3.5 metros de ancho cuánto debe cobrar a ver vamos a hacerlo poco a poquito para que les pueda quedar muy claro empezamos vamos a iniciar dibujando al jardín rectangular me está diciendo que las medidas del jardín son de 5 metros por 3.5 metros entonces ponemos estos datos en el problema nos están diciendo que el jardinero cobra 20 pesos por cada metro cuadrado entonces necesitamos calcular al área el área dado que es un rectángulo pues simplemente la vamos a calcular como base por altura o sea en este caso serían 5 metros por 3.5 metros hacemos esta operación que me está dando en total 17.5 metros cuadrados entonces este es el área del terreno verdad o bueno del jardín ahora también nos está dando otro dato nos está diciendo que cobra 30 pesos por cada metro lineal de borde entonces necesitamos saber cuál es el perímetro del jardín de tal manera que el perímetro pues lo podemos calcular simplemente sumando todo el contorno verdad entonces quedaría 5 más 3.5 más 5 más 3.5 que sería lo mismo que poner 2 veces 5 metros más 2 veces 3.5 metros cierto hacemos la operación 2 por 5 10 2 por 3.5 son 7 10 más 7 en total me queda 17 o sea que son en total 17 metros lineales de borde verdad el contorno del jardín y ahora sí con esta información ya podemos calcular cuánto es lo que debe cobrar el jardinero voy a ponerle la palabra pago ok es lo que le deben pagar al jardinero cómo calculamos esto pues tendría que ser la cantidad de metros cuadrados que tiene el jardín por lo que cobra por cada metro cuadrado más la cantidad de metros lineales que tiene el borde por lo que cobra por cada metro lineal cierto a ver venga vamos a hacer entonces las operaciones quedamos que el área del jardín o sea los metros cuadrados del jardín eran 17.5 y además habíamos quedado que cobraba 20 pesos por cada metro cuadrado verdad a ver este signo de pesos no parece tanto ahí se ve más o menos bueno a esto le vamos a sumar la cantidad de metros lineales que tiene de borde o sea de contorno que quedamos que eran 17 metros por lo que cobra por cada metro lineal de borde que quedamos que eran 30 verdad 30 pesos por cada metro listo pues hacemos estas operaciones aquí ya quedó sencillo verdad a ver aquí puedo hacer 17.5 por 2 el doble de 17 son 34 entonces el doble de 17.5 serán 35 y le agrego un 0 o sea que en total serían 350 aquí en este caso el metros cuadrados con el metros cuadrados se va y aquí pues va a quedar en unidades de dinero o sea son 350 pesos debido nada más al área falta sumarle lo del borde más aquí hacemos 17 por 3 que son 51 y le agrego un 0 quedando entonces 510 verdad y aquí lo mismo metros con metros se va y me queda únicamente en unidades de dinero bueno finalmente hacemos esta suma 350 más 510 esto daría 860 verdad bueno entonces la respuesta a ver déjame poner bien el signo de pesos la respuesta sería entonces que damos 860 verdad 860 listo esto es entonces lo que debe cobrar el jardinero por poder podar este jardín y además también por cortar los bordes del jardín y listo pues esto ha sido todo por hoy como pueden darse cuenta era bastante sencillo nos vemos en la próxima cuídense mucho y pórtense bien adiós que nos vemos en la próxima cuídense